Hola, yo soy Sergio Vera, soy estudiante de la cienciatura de químico-farmacéutico-biólogo. Te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas a este canal en el cual estaremos hablando de temas sobre química como los mecanismos de reacción, domenclaturas de grupos funcionales, hidrocarburos, entre muchos temas más. De verdad espero que esto sea de tu ayuda puesto que esa es mi finalidad. Este canal fue creado para poder difundir este tipo de información y sobre todo que llegue a las personas muy fácil de comprender. Esta es la finalidad de mi canal. Por otro lado también te invito a que visites mi blog en el cual tú podrás encontrar temas relacionados sobre la química y bueno te lo dejaré en la descripción. Espero que los vídeos sean de tu agrado y que los compartas así que bueno vamos a aprender. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.